¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, estamos con el gerente general de Cadema aquí y lo primero entonces, ¿cómo viste la cuenta pública? Bueno, yo creo que esta cuenta pública tiene un poquito de todo y la encuesta en términos generales es interesante. Pongámonos un segundo, estamos a viernes, ¿cierto? La cuenta pública es un sábado a las 10 de la mañana. Yo creo que todos podríamos haber apostado que se iba a ver poco, que hubiera bajado la audiencia. Es la tercera cuenta pública, siempre tiene una tendencia a la baja en comparación con los gobiernos anteriores. La tercera uno llega un poquito más desgastado. Era sábado, 11 de la mañana y tuvo una visibilidad alta. Se vio más que la anterior, incluso un 70% la vio o la siguió o se informó con las horas posteriores. Se enteró de que había pasado. Se enteró de que algo ocurrió en esa cuenta pública y lo hizo principalmente a través de la televisión. Yo creo que también es interesante porque da cuenta que la televisión sigue siendo, junto con las redes sociales y después las radios, en esa trilogía, los principales medios de información que tienen las personas. Y en ese contexto, donde aumenta la visibilidad de la cuenta pública, también habríamos esperado, y tal como ocurrió en este caso, de que la evaluación no fuera tan positiva como las anteriores. De hecho, cayó 10 puntos. La evaluación en comparación a la del 2023, un 48% la evalúa positivamente, un 46% la evalúa negativamente. Ahora, de todas maneras, es una buena cuenta pública en términos generales para el presidente. Un 48% de evaluación positiva de su cuenta pública son 17 puntos más que la aprobación que tiene. Que la aprobación que tiene, claro. Entonces, genera... O sea, hay gente que no lo aprobada, pero que encontró bueno. Pero que encontró que estuvo bien y que fue una razonable cuenta pública. Y eso, primero da cuenta de que este día, que es como el matrimonio de los presidentes, que ocurre una vez al año, porque es el momento donde uno controla la agenda, está todo el día en torno... En la noche hay cadena. En la noche hay cadena. Todos se paran a aplaudirte durante la cuenta pública. Algunos pifiarán y todo eso. Parte un poquito del matrimonio, ¿cierto? Hay cosas distintas en cada uno de los matrimonios. El presidente logró, en términos generales, creo yo, el objetivo. ¿Dónde están las sorpresas, desde mi punto de vista, cuando uno ve o analiza lo que nos dice la encuesta? Yo creo que, en primer lugar, es que el presidente no logró, en esta cuenta pública y a diferencia de la anterior, era instalar un gran tema, más allá del aborto. Yo creo que hay que tratarlo como por separado. Cuando uno mide los seis ejes que el mismo presidente plantea, crecimiento, seguridad, deporte, cultura... Derechos humanos. Derechos humanos y todo. Ninguno, y esto es bien raro para una cuenta pública, ninguno le gana a otro. Todos vienen pataditos. Como si hubiera sido una cuenta pública sin un gran highlight. De nuevo, más allá del aborto. Yo creo que ese fue un problema del anuncio del aborto. Que termina por comerse el resto de la cuenta pública. Pero era previsible que se lo comieran, ¿no? Era previsible. Si estos temas siempre como que... Claro, porque, a ver, y esto también me parece que es importante. Era extraño que ya hacia el tercer año de gobierno, ¿cierto? La tercera cuenta pública, este gobierno y este presidente no haya tenido agenda valórica. Todos los gobiernos han tenido agenda valórica. Y no solo eso, sino que todos los gobiernos, todos los presidentes han sido recordados en su legado por los avances en la agenda valórica. O sea, es cierto que no es una prioridad para los chilenos en muchos momentos de nuestro día a día, no es una prioridad. Pero el expresidente Piñera, cuando uno pregunta por qué fue recordado, aparece de manera inmediata la aprobación del matrimonio valórica. Y el expresidente Bachelet aparece inmediatamente el aborto en tres causales. Y el expresidente Lagos aparece inmediatamente la ley de divorcio y así. O sea, los gobiernos son recordados en parte por los avances en materia valórica. Entonces, era raro que no hubiera, y que este presidente no haya tenido un avance concreto en materia valórica. A mí lo que me llamó la atención es que haya utilizado el aborto y la eutanasia al mismo tiempo. Porque lo que también es extraño es que, y esto el presidente lo dice en su cuenta pública, no hay que gobernar para la encuesta semanal, y tiene toda la razón. La encuesta semanal es una herramienta que ayuda a tomar decisiones y a guiar un poquito el debate político. Ayuda a entender en qué está el debate político. Pero, y por lo tanto, los liderazgos y los presidentes están llamados a ganarle a las encuestas, a liderar las encuestas, ¿cierto? A liderar la opinión pública. A llevar el carro, ¿no? A llevar el carro cuando... Que el carro te lleve a ti. Exacto. Pero el debate valórico nunca se ha hecho a contrapelo de la opinión pública. Entonces, uno hubiera esperado, efectivamente, o sea, cuando el presidente Piñera anuncia matrimonios igualitarios porque había un 70% de acuerdo y de consenso entre los chilenos de que era necesario avanzar, o se podía avanzar en esa materia. Lo mismo con el aborto en tres causales, lo mismo con la ley de... O sea, si lo hubiera restringido a eutanasia... O sea, si lo hubiera restringido a eutanasia... Pero, ¿qué dicen las encuestas con respecto a este tema? Para entender... El 70% está de acuerdo con la eutanasia y esto hemos visto un crecimiento constante a lo largo de los años. O sea, Chile tiene hoy día un consenso de que es necesario tener una ley de eutanasia y ese es un consenso bastante transversal. Es evidente que cuando estás en un 70% es transversal, pero hay segmentos que se tendrán que quedar afuera. La derecha más conservadora, los católicos más conservadores no van a estar muy de acuerdo con la ley de eutanasia. Pero un 70%... La derecha cavernaria, como diría Borges Llosa. Otros, claro. Ahora, con el aborto hay que esperar yo creo que el detalle porque el presidente se refiere al aborto legal y ahí hay un poquito un juego de palabras. ¿Qué es lo que significa aborto legal? Porque hoy día tenemos aborto legal, que es el aborto en tres causales. ¿Cierto? Claro, entonces se asume que es ampliar. Entonces nosotros como lo preguntamos, de hecho la encuesta es una dimensión que amplía esa legalidad del aborto. Pero todavía con margen indefinido, difuso. Que hay que conocerlo. ¿Cuántas semanas más causales o abiertas todas las condiciones? Claro, y eso también es raro del anuncio del presidente porque lo anuncia como aborto legal y quizás hubiera ayudado un poco más a evitar que fuera un gran, gran tema si es que lo hubieran marcado dentro de los principios generales con los cuales uno va a presentar. Más o menos uno entiende lo que estamos hablando. Claro, aborto legal a 14 semanas. Claro. Claro, algo así. Sin causal. Sin causal. Sin causal. Solo por decisión de la mujer. Bueno, eso interpreta al 32% de la población hoy día. Y hay que recordar también, y esto no sé si cuando escribieron el discurso lo tuvieron tan presente, pero el aborto fue una de las tres piezas que efectivamente permitió que el apruebo en el plebiscito de salida de septiembre, que iba ganando por más de 10 puntos, en abril de ese año se diera vuelta y pasara a ganar el rechazo. Cuando se aprobó el aborto libre. Cuando se aprobó el aborto libre, cuando se discute plurinacionalidad y cuando se instala la idea de que esa constitución iba a estatizar los fondos previsionales y que iban a dejar de ser propiedad de los trabajadores. Esos fueron los tres elementos que permitieron que se diera vuelta, más rojas vadas, ¿cierto? Que se diera vuelta y que el rechazo se pusiera por primera vez por sobre el a favor. Entonces es un poco raro plantearlo en este contexto. Si el presidente hubiera planteado eutanasia, le bastaba para alinear a los suyos, aumentar su base electoral, si es que esto fuera una preocupación en el fondo electoral pensando en las elecciones municipales, porque tiene un 70% de acuerdo. Y dividir a la derecha. Y dividir en parte a sectores de la derecha. Ya, pero lo que pasa es que la eutanasia tiene una amplia aprobación, pero yo no sé si hubiera generado el aplauso que generó, porque si hay un momento de la cuenta pública en que hubo un aplauso así como entusiasta y exultante, es cuando el presidente habla del aborto. Que además para muchos, no para Iván Valenzuela, pero para la mayoría fue sorpresa. No me quiero andar mandando las partes, si es que a mí me lo contó, pero por casualidad me lo contaron, si yo estaba fuera de Chile. Me lo contó un amigo por casualidad. Me dijo que venía. ¿Bien conectado a tu amigo? Súper. Súper informado. Y yo por eso le creí. Pero no es que no me quiero mandar las partes con esto. Pero efectivamente, si yo sabía, sabía más gente. Sí, ahora yo creo que hay ministros que efectivamente no sabían. No sabían. Hoy día yo escuché en una radio amiga al ministro Lizalde y me cae la impresión por lo que dice, de que no estaba enterado. Y la ministra del interior dijo que ella sabía, pero que no lo había discutido en el comité político el presidente. Y el ministro Marcel parece que tampoco lo sabía. Y el presidente de los partidos tampoco. Pero la expresidenta Bachelet sabía, según la tercera de ayer. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente el aborto, por lo que genera, ¿cierto? Porque polariza, genera más aplausos. Claro. Pero genera más aplausos en el 30%. Que ya lo tiene el presidente. El presidente tiene un 30% estable en el tiempo. Ese 30% no es lo que había estado en riesgo en el último tiempo. Se supone que lo que se había estado moviendo. Estuvo en riesgo, efectivamente, después del asesinato de los tres carabineros en Cañete y de estas declaraciones del presidente donde se aleja, ¿cierto? De los símbolos del estallido, el perro matapaco. De hecho, la aprobación del presidente, considerando esta semana, que es el cierre del mes completo, es decir, el mes de mayo, estuvo un 28%. Está levemente bajo el piso del 30%. Y la caída de la aprobación del presidente están los jóvenes, detrás de dos altos, identificados con la izquierda. Entonces, algo hay. Pero si uno ve ya la semana, estuvo en 24 y ya recuperó 31, tres semanas después. O sea, ese efecto ya logró superarlo. Si el desafío que tiene el presidente, y esto lo planteé yo en una columna, el desafío que tenía de esta cuenta pública es cómo yo puedo pasar del 31% que tengo hoy día al 38% que votó apruebo, que es mi next step, que es la base que todavía me queda disponible, ¿cierto? Porque lo que sí sabemos, y esto yo creo que ya con el tiempo que este gobierno lleva, digamos, ya está claro, digamos, que el gran hito que marcó a este gobierno, así como los anteriores fueron Cabal, el estallido social o la pandemia, el Transantiago u otros, digamos, o incluso la crisis subprime en el caso de la presidenta Bachelet, el gran hito es el plebiscito de salida. Eso fue lo que ha marcado a este gobierno a fuego. Quienes votan apruebo, lo aprueban, quienes votan rechazo, lo desaprueban, y desde ahí la aprobación no se ha movido. Ni con el caso convenios, ni con... Literalmente sí, en la semana se puede mover, o sea, la aprobación del presidente subía con las cuentas públicas, había subido 10 y 8 puntos, sube con los Juegos Olímpicos, sube cuando el presidente, por ejemplo, va a la teletonte, grandes eventos de ese tipo hacen que la aprobación del presidente suba, pero luego se modera muy rápido. Los indultos, el caso Fundación es un poquito, los incendios en el paraíso, hacen que el asignado de los tres carabineros en Cañete, sin duda, hace que la aprobación caiga coyunturalmente, pero no vuelva siempre al 30%. Entonces, a mí me llama efectivamente la atención que si sabemos que el clivaje de este gobierno es el plebiscito de salida, que está marcado por eso, que su programa quedó anclado a eso, porque el gobierno ancló el programa de gobierno a esa elección, es raro que vuelva de nuevo con un tema tan significativo que generó, en parte, el quiebre de las tendencias entre el rechazo y el apruebo en abril del 2021, 22, y después 23. Es raro que haya vuelto con ese tema, porque de nuevo está, entonces, de alguna manera apostando a mantener el 30%, simplemente, y no poder crecer. ¿Y esto por qué es importante al final? Y con esto termino. Porque la aprobación presidencial correlaciona mucho con el resultado electoral. Es un elemento de correlación. Todos los gobiernos han terminado perdiendo las elecciones municipales porque llegan con niveles bajos de aprobación. Ah, ya, o sea, es clave para los meses que vienen y semanas que vienen mantener la aprobación presidencial lo más alta posible. Y que vaya mejorando para que efectivamente haya un escenario más competitivo para el gobierno. Estamos con Roberto Isix, que es el gerente general de CADEM. Desde lo comunicacional, me preguntaba yo, ¿saquemos el aborto y la eutanasia del caso de la cuenta pública? Todo lo demás, deliberadamente o por error, pero se terminaba sabiendo. O sea, por ejemplo, lo del CAE, que iba a haber una mención, termina a raíz de esta declaración que hace el ministro Marcelo en una entrevista, termina sabiendo. Si no fuera por esos dos temas, no hubiera tenido muchas sorpresas la cuenta pública. Y eso es en términos de cómo lo evalúa la gente. Porque yo pensaba, a lo mejor no es tan malo que todo ya se sepa, precisamente porque no genera estos hitos en que, oh, el aborto, hay que ir a preguntar que se terminan comiendo toda la agenda. No hubiera sido, por ejemplo, mejor si el tema del aborto iba a salir, que lo prepararan desde antes y que la discusión se viniera dando desde antes, cosa que al momento de plantearlo ya en la cuenta pública, ya hay una parte de la discusión que ya se hizo, ya se evaluó, ya se pusieron matices, ya sabemos bien de qué está hablando. O sea, yo sí creo que el anuncio de eutanasia es relevante. O sea, que durante el gobierno del presidente Boric pueda decir finalmente que en Chile se aprobó la eutanasia es un hito significativo. Y tenía otros, tiene el anuncio de Codelco con SQM. O sea, había otros elementos que uno podría haber resaltado. Todo lo que se ha avanzado efectivamente en materia de seguridad. Me llama la atención que seguridad no le gana economía, de hecho, como en el eje, digamos, ¿cierto? Dada la relevancia que tiene. Entonces, claro, si además le metemos el anuncio de aborto, todo termina más un poquito desdibujado. No, comunicacionalmente. Se podría haber resuelto anticipando el debate, pero evidentemente no hubiera tenido el efecto buscado. Si el efecto buscado era generar ese aplauso cerrado, digamos, al interior del hemiciclo. Ahora... Y la otra posibilidad es que el efecto buscado haya sido efectivamente poner la pelota en otro lugar en la agenda. Porque efectivamente llevamos tres días... Era más o menos evidente que esto iba a pasar. Llevamos tres días hablando de esto. Claro, pero llevar... Es decir, uno busca efectivamente generar cambios de agenda. Salir de la permanente discusión en torno a seguridad o crecimiento económico que se ha tomado el año completo. Pero el gobierno también tenía otro elemento y que podría haber salido jugando de mejor manera. Que es que efectivamente, durante el segundo semestre, sobre todo de este año, vamos a tener brotes verdes reales. Hay datos objetivos que permiten afirmar, como lo dijo la Mirta del Interior, y lo ha dicho Lizal, y lo ha dicho Marcel, en otro contexto, que allá hay estabilidad política. O sea, allá no está la incertidumbre de los plebiscitos. Que tenemos estabilidad económica. El consumo va a mejorar por primera vez durante este gobierno. Y el consumo es una variable demasiado relevante para el estado de ánimo de los chilenos. Vamos a tener más consumo durante el 2024. Vamos a tener más crecimiento económico. O sea, después de cinco años que no hemos pasado en un país que viene esquizofrénico, se está poniendo un poquito fome en Chile. Y eso es una buena noticia. Porque se habilitan ciertas condiciones que son esenciales para la vida de las personas. Y eso no quedó, al final, bien resuelto en este discurso. Porque se lo comió todo el anuncio del aborto. Y creo que me parece que es relevante. Hay que esperar el efecto que tiene este anuncio de aborto sobre la posibilidad real o no de aprobar la reforma de pensiones. Que si es que había alguna que se podía aprobar. Porque sabemos que el sistema político ya se enredó. Porque sabemos que el pacto fiscal está mucho más enredado. O sea, había una posibilidad de aprobar algo que era la reforma de pensiones. ¿Cuál es el efecto contrario que va a tener este anuncio sobre esa reforma? ¿Cuáles van a ser los efectos prácticos? Más allá de si son legítimos o no. ¿Qué es lo que discutía la ministra? Que se pueden conversar dos cosas al mismo tiempo, pero al final sabemos que todo está entrelazado. Sí, pero una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa. Y en las encuestas, Roberto, porque hay que hablar también de lo que no estuvo en la cuenta pública, que son precisamente esos dos temas, la reforma previsional y el pacto tributario. ¿Crees que en las encuestas se va a castigar que esos temas no estén saliendo, más allá de quién se le atribuye la responsabilidad? ¿Siguen siendo igual de prioritarios o han perdido fuerza también a nivel de encuesta? A ver, yo creo que, y esto es interesante, si uno preguntara, ¿usted está de acuerdo con la necesidad de tener una reforma de pensiones? Los chinos te van a decir que sí. Si tú me preguntas, ¿es necesario hacer una reforma tributaria? Los chinos te van a decir que sí. Luego, hay dos dimensiones o dos bajadas sobre eso, ¿cierto? ¿Cuán prioritarios es en relación a otros temas? Y el problema que hemos tenido en concreto en los últimos dos años en Chile es que delincuencia se comió toda la agenda. Delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, se comió toda la agenda. Yo no había visto nunca en 15 años haciendo encuestas que un tema fuera tanto más prioritario que los otros. Esto es un desequilibrio, no es normal, no es habitual, ¿cierto? Entonces, cuando es tan prioritario uno sobre los otros se debilitan. Entonces, que no haya estado en el debate le llama la atención a alguien, no. ¿Va a generar un castigo? Tampoco. Va a tener un efecto neutro. Pero por otro lado, y aquí está el debate más de fondo, la gente te puede decir, sí, yo quiero una reforma tributaria, o yo quiero una reforma de pensión, estoy de acuerdo con ellas. Pero luego discutamos cuál. Y en eso el gobierno no ha logrado conectar con la opinión pública. Porque es cierto que, lo que acaba de decir la ministra Tobá, ¿cierto? que ellos quieren mejorar las pensiones hoy día y el futuro. Y eso se logra con el 6%, con grado de solidaridad. Bien, los chinos van a estar de acuerdo con eso. Pero luego lo que el gobierno no está diciendo con claridad es que el proyecto de reforma del gobierno todavía contemple el fin de la AFP, el fin de la industria como la conocemos actualmente. Bastaría, bastaría, y esto yo lo he dicho hace tres años porque el consenso de la opinión pública está, que el gobierno anuncie AFP estatal a cargo del Banco Estado o de una entidad nueva con 6%, 3 y 3, 4 y 2, como quieran cerrarlo, y lo van a cerrar en 20 minutos. Se puede poner de acuerdo en 20 minutos. Un AFP estatal, como Banco Estado, compitiendo con las actuales AFP, 6%, 4 y 2. Lo cierran en 20 minutos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? eso es lo que la opinión pública está esperando. Y es el verdadero golpe para la industria de las AFP, digamos. Pero imagínate las AFP compitiendo con un Banco Estado. Claro. Si el Banco Estado, el Banco Estado, veamos al Banco Estado compitiendo con los otros bancos. Claro. El Banco Estado tiene 14 millones de clientes, el banco que más tiene cuentas son 3 millones. Entonces, es raro en ese sentido. Pero en la derecha dicen, o en parte de la derecha, dicen que parte de su electorado no les perdonaría, dado lo que dicen las encuestas, que el 6% adicional de cotización no fuera a las cuentas de individuos. Un 50% quiere que todo vaya a su fondo. ¿Cierto? Un 50%. Un 50%. Pero el otro 50% está dispuesto a ceder parte o quiere todo incluso a fondo solidario, que es muy chiquitito, un 10%. Pero tiene un 35% consistente en el tiempo que está de acuerdo a grados de solidaridad. A mí me parecería raro, efectivamente, que el gobierno en un acuerdo con la oposición no pudiera convencer a Chile de que un 4-2 con grados de solidaridad es algo razonable que permita extraer la reforma. Entonces, no es cierto, creo yo, esa es mi interpretación, de que el problema está en el 6%. El problema de fondo del debate político y por el cual no se ponen de acuerdo es sobre la reorganización de la industria. Claro. La ministra dijo, había un problema, sugiriendo que el problema era el 6%, pero entonces hay que ampliar. Cuando lo que yo pierdo tú lo ganas y viceversa, hay que ampliar. Eso dijo la ministra. Y lo que se entiende cuando hay que ampliar es que se ha discutido respecto de eso. Pero no llegan a fondo. Entre otras cosas, porque yo creo que por una parte de la izquierda, así como para la derecha sería imperdonable, por una parte de la izquierda, es imperdonable no terminar con la AFP. Sobre todo, además, después de lo que pasó con la ley corta de ISAP. Entonces, sí es interminable para una parte de la izquierda. Esto no aplaudió nadie. No. En el Congreso no aplaudió nadie cuando el presidente habló de la ley corta de ISAP. Nadie. Si no le gustó a nadie. Claro, pues es parte del discurso, además que nadie quedó muy contento. Nadie estaba cómodo. Nadie estaba muy cómodo. Entonces, a mí me parece una buena reforma que nadie quede muy cómodo. Exacto. AFP estatal, que compita con las AFPs actuales, incluso uno podría decir, ampliemos la posibilidad de que entren otros actores, como por ejemplo las cajas de compensación, no sé. Que para que haya más competencia. Que es una parte del proyecto. Que haya más competencia. Pero sin AFP estatal todavía. Pero es un problema. Entonces, el problema de fondo no es aumentar las pensiones. Yo creo que es fácil llegar a acuerdos. El problema es la combinación de las dos dimensiones. es la industria y el 6%. Porque cambiar a las AFPs no tiene ni un efecto concreto sobre las pensiones reales de las personas. Ni uno. Entonces, eso es lo que no se dice, ¿cierto? Y es lo que está detrás de este debate al final. Y es lo que está detrás del expo del gobierno. ¿Te fijas? O sea, que le permite a la ministra decir que, bueno, entonces las AFPs también lo hacen porque nosotros no. Y todo está en red. Pero no es relevante para la gente que esté o no esté hoy día en la cuenta pública. No va a tener un efecto. Yo creo que lo que viene hacia adelante y me parece interesante a mí es el debate valórico. Eso es lo que viene esta semana. Y los efectos políticos que tenga. O sea, el gobierno va a tener que salir a plantear algo esta semana con respecto al aborto. Va a tener que decir algún detalle. Claro, algún detalle va a tener que entregar. Y eso, si logra mover la aguja o no, porque quizás el presidente va a tener esa capacidad de movilizar a la opinión pública O sea, claro, va a lograr activar el debate que estaba sumergido. Claro, me parece súper interesante. Y en otro tema, el CAE. Por ejemplo, ayer en Mesa Central domingo veíamos una encuesta Pulso Ciudadano que le daba un apoyo bien mayoritario de la condonación. El 53% estaba a favor de la condonación. ¿Con qué te has encontrado tú en el tema, CAE? Nosotros lo vimos hace dos semanas. A mí me parece que la gente puede estar de acuerdo con condonar el CAE. Si quien no quiere que a alguien lo ayude, siento que te paguen una deuda. Particularmente cuando piensas que la plata no es tuya. Además. Ah, entonces, pero ¿qué es lo que vimos nosotros? Que es el problema del CAE, ¿cierto? Primero no es una prioridad dentro de educación. O sea, cuando uno pregunta si usted tiene un poquito de plata, ¿en qué la usaría en la educación? La gente te dice que mejora la calidad. Incluso aparece la deuda de los profesores mucho más alta que el CAE. ¿En serio? Pero muchísimo más alto. O sea, el CAE aparece como en sexto, séptimo lugar. O sea, si tenemos un poquito de plata y hay que ponerla en educación, no la usemos para el CAE. Eso es lo que dicen las encuestas términos generales. Y luego, y eso para no plantear, y si tenemos que usarla en delincuencia o si tenemos que usarla en pensión o si tenemos que usarla en salud, porque ahí el CAE queda efectivamente muy abajo. Y luego, también lo que las encuestas son claras, es que la gente no está disponible a pagar más impuestos para pagar el CAE. O sea, si es que en el fondo quisiéramos utilizar como justificación una reforma tributaria, aumentar los impuestos para pagar en parte el CAE, la gente no va a estar de acuerdo. Como era el año pasado, pero no esto. Claro, claro. Pero ahora no es. El presidente así lo planteó el año pasado, pero esta vez es autocontenido, no tiene nada que ver con el pacto fiscal. Y el 80% no está de acuerdo con aumentar los impuestos para pagar el CAE. Y también, el 80% estaría en desacuerdo con destinar recursos de otras áreas, como delincuencia, salud, pensiones u otros, para pagar el CAE. Entonces, al final, claro, la gente puede estar de acuerdo con pagar el CAE. Claro, también está de acuerdo que no mueran niños en la guerra, digamos, obvio. Exacto, pero... En el fondo... Ya, pero cuando entra, claro, cuando entra al asunto plata, se complica. Se diluye completamente. Oye, acaba de salir el IMASEC de abril, 3,5%. ¿Viste? Está como en el rango alto de lo que se había pronosticado, porque era entre 2 y 3,8, rango alto de lo que se había pronosticado. Oye, y cuando uno va al detalle de lo que más me ha llamado la atención del consumo de durables, de la reactivación económica, que ya no es macro y MASEC, sino que los indicadores micro de consumo están todos al alza. Entonces, efectivamente, vamos a tener un buen segundo semestre, mucho mejor de lo que teníamos hace mucho tiempo. Y eso va a afectar, porque las elecciones que tenemos son locales. Igual va a afectar... ¿Tú crees que va a tener un efecto positivo sobre los candidatos oficialistas? Debería tener un efecto positivo, efectivamente, porque el crecimiento económico va a ser positivo, porque va a haber una inflación que es más controlada. El problema de la inflación es que, como tenemos un UF, sube y se quedó arriba. Claro. Entonces, los efectos duros de la inflación solo se empiezan a notar cuando la masa salarial, es decir, en el fondo, los sueldos empiezan a mejorar. Y están mejorando un poquito los sueldos. Un poquito, pero están mejorando. Es cierto que las tasas de comparación en relación al 23 son malas, pero están mejorando. Y están mejorando el consumo. Entonces, va a haber mejores expectativas. Va a haber... Que se demoran en reaccionar, ¿cierto? Se demoran en ajustarse. Pero yo creo que vamos a tener un mejor clima durante el segundo semestre del 24 que le va a permitir que el gobierno tenga mejores condiciones. Y que han prácticamente cinco meses para las elecciones. hay un momento de maduración económica que puede ser. Pero la pregunta, ¿que haya mejor clima económico incide en elecciones locales como las municipales? Yo no sé si... Habría que ver si existe una correlación muy directa. Yo sí la he visto en el caso de la aprobación, ¿cierto? del presidente. No soy economista, entonces no sé si hay una correlación muy directa. Pero efectivamente, mejores condiciones que habiliten consumo generan las expectativas, mejoran las expectativas o moderan las negativas y eso tiene impacto en la aprobación presidencial que tiene un impacto en las elecciones. Con Roberto Isig, son gerente general de CAEM esta mañana acá en el Rat Pack, la mesa de editoras de Mesa Central. Roberto, muchísimas gracias por la gente que nos está acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias.